La candidata a la presidencia de Guatemala, Sandra Torres, puso en duda el viernes la limpieza del balotaje del próximo domingo. En una rueda de prensa previa al acto de cierre de su campaña, la ex primera dama, que pelea por tercera vez por la presidencia, insinuó que el Tribunal Supremo Electoral opera al servicio de Semilla, el partido de su rival Bernardo Arevalo, quien encabeza la intención de votos en las encuestas. El Tribunal Supremo Electoral es imparcial, es objetivo o es de Semilla, eso es lo que nos preocupa, que no hay objetividad, no hay imparcialidad, no hay independencia del Tribunal Supremo Electoral, le responde a un proyecto político, aquí estamos hablando que tenemos que competir en igualdad de condiciones y no hay igualdad de condiciones, aquí las condiciones están sesgadas hacia un partido político. Torres repitió además los argumentos del cuestionado fiscal Rafael Curruciche, quien ha intentado que la justicia inhabilite al partido Semilla con el fin aparente de sacar a Arevalo del balotaje. Curruciche, incluido por Estados Unidos en una lista de actores considerados corruptos, amenazó el jueves con dictar órdenes de arresto contra dirigentes de Semilla después del balotaje. Más de 9 millones de guatemaltecos están convocados a las urnas el domingo para elegir nuevo presidente entre Torres y Arevalo, ambos socialdemócratas. Quien gane debe suceder al presidente Alejandro Yamatey el 14 de enero de 2024.